Bueno, buenos días hermanos, bendiciones a todos. La verdad es que fue una sorpresa cuando el pastor me pidió esto. Pero bueno, la verdad es que culturalmente en la medida en que las sociedades se van secularizando, la palabra pecado se va disolviendo y se va cambiando por otras palabras distintas. Por delito, por enfermedad, por trastorno de personalidad. Pero uno como creyente, y esta prédica va dirigida a creyentes exclusivamente, sabe que es una realidad la que nos tenemos que enfrentar cotidianamente y todos los días y mientras existamos en este cuerpo humano. No es algo en lo que podamos escapar. Es ilusorio pensar que podemos escapar de algo porque está dentro de nosotros. Entonces, hoy día, quiero hablar de algo que se llama, ahí está, gracias, que se asocia un poco con las prédicas anteriores en términos de que, ¿qué nos impide vivir en integridad? ¿Y qué es lo que nos impide vivir en integridad? El pecado. Es simple como eso. No hay más vuelta. A veces, por miedo a que la gente se asuste, omitimos un poquito la palabra pecado y le ponemos otras connotaciones. Pero hoy día queremos hablar de lo que semánticamente significa pecado. La palabra pecado viene del griego que significa armártia, ¿ya? Y significa errar el blanco, fallar o no acertar. Ahí sí veo, gracias. Chiquillo. Es decir, un arquero que dispara, tiene un blanco adelante, un círculo con un punto amarillo en el centro y dispara. Sí, la arquería es un deporte olímpico, o sea, requiere mucha práctica para poder llegar a obtener algún lugar destacable. El pecado tiene esa siguiente imagen. Tengo una flecha, disparo al blanco y le erro al blanco. Eso es pecado en términos generales. La Biblia nunca ha descrito categorías de pecados. Hay muchas veces en el cine que aparecen estas ideas de los siete pecados capitales, hay como harta, no sé si han escuchado eso. Se da mucho en el cine, se da mucho en... Eso no es bíblico. Porque en general, el pecado es simplemente errar al blanco. O sea, usted piensa, wow, pero errarle al blanco a qué? ¿Por qué? Errarle al blanco a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, eso hace que nuestras posibilidades de pecar sean infinitas. ¿Cómo si yo cuál es la perfecta voluntad de Dios? ¿Cómo si yo le estoy errando al blanco? O siquiera, si este blanco es a lo que tengo que apuntar, porque capaz que sea otra cosa distinta. Pero en general, el pecado es simplemente eso, errar en el blanco. ¿Por qué la paga de nuestro pecado fue tan cruenta, fue tan cruel y fue tan... ¿Por qué fue tan costosa para Jesús? Porque tenía que cumplir, tenía que cubrir y limpiar toda esta amplia gama de fallos humanos. Y la Biblia dice que nuestros pecados son perdonados, nuestros pecados presentes, o sea, pasados, presentes y futuros. Es decir, en sentido estricto, el pecado no es un problema para Dios, porque ya está pagado el precio, pero es un problema para nosotros. ¿Sí? Vamos a tener algunas cosas en mente. ¿Cuándo le erramos al blanco? Por ejemplo, Efesios 5.25 dice, Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la voluntad de Dios. Amados, le hablo a los varones, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó el mismo por ella. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Y no hacer eso, hermanos, es errar en el blanco. ¿Le hacemos la vida fácil a nuestras esposas? ¿Le ayudamos a crecer en la fe o le estamos poniendo tropiezo? Si le estamos poniendo tropiezo, estamos pecando, estamos agarrando al blanco. ¿Sí? ¿Amén, varones? ¡Amén! Los puros pastores me respondieron. Si un hombre maltrata psicológicamente o económicamente o físicamente a su pareja o a su esposa, perdón, está pecando. Y si es creyente, eso es una inconsecuencia. Si no es una persona que tiene Cristo en el corazón, no le puedo pedir los mismos estándares. No puedo. No puedo. Filipenses 4.8 dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Pienso todo lo bueno, pienso todo lo puro, pienso todo lo honesto. Para ser sincero, en mi cabecita no pasa siempre eso. Tengo que estar reciclando constantemente las cosas que pienso. Y fíjense que ni siquiera es hacer, es en el pensar. Porque la Biblia dice, tal cual el hombre piensa, tal cual el hombre es. Todo lo que yo pienso en algún minuto lo voy a manifestar en mi comportamiento. Por eso Dios te dice, cuida lo que piensas. Cuida lo que piensas. Porque eso en algún minuto se va a materializar en alguna conducta. Si a mí me cae mal un hermano, por ejemplo, y lo voy a pensar, ay, me cae tan mal este hermano, es tan clasista, no saluda a nadie, es sencilla, y lo pienso nomás. Pero le digo, hola hermano, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Pero estoy pensando, ay, este hermano no me cae bien, no me cae bien. En algún minuto, yo no me puedo engañar a mí mismo. En algún minuto voy a hacer algo que va a dejar en evidencia lo que en realidad pienso. Mejor es ser honesto con uno mismo. Tengo dificultad en relacionarme con este hermano porque es esperable. La Biblia dice, en la medida de lo posible, cada uno tenga paz para con sus hermanos. Hay hermanos que lo hacen difícil, es verdad. A veces uno mismo lo hace difícil para otros. El punto es ser honesto, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Qué me molesta del hermano? La mayor cantidad de las veces lo que me molesta del hermano es lo que me tienta a mí también. Y lo veo reflejado en el otro. Ay, es que este hermano es tan clasista, no saluda a nadie. Y yo paso a la... Este hermano huele mal. Disculpe la honestidad, pero estoy entre cristianos maduros. Yo asumo que todos los que están escuchando acá quieren crecer en la voluntad de Dios. Quieren crecer espiritualmente. ¿Sí? Y esta palabra es una cirugía. No es la obra gruesa. La casa ya está construida. Pero siempre hay cositas, hay como terminaciones que hay que ir afinando. ¿Ya? Así que quiero como apuntar a cosas muy puntuales. Ahora, la mayor parte, a ver, la mayor parte del tiempo lo que a mí me molesta de alguien es lo que yo no logro ver en mí mismo. Y lo veo en el otro. Es cuando la palabra dice que no, dice que no veas la paja en el ojo ajeno, sino la viga que tenemos en el propio. No vemos la nuestra, pero vemos lo que mancha al otro. Y eso es porque estoy reflejando algo de mí que no logro ver. ¿Sí? ¿Amén, hermanos? Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. ¿Amamos a Dios de esa forma? O si amo a Dios, pero hay cosas que no quiero que Dios me quite, porque me importan demasiado. O si amo a Dios, pero hay cosas que no le voy a entregar porque sos mía. Dice, ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Ese es el primero y más grande de los mandamientos. No hacerlo es errar al blanco, es armarte. Santiago 4, 17. El que sabe hacerlo bueno y no lo hace, es pecado. Yo sé que esto es correcto. Dios me lo ha revelado, pero no lo hago. Estoy errando al blanco. ¿Sí, hermano? A veces el pecado se camufla como algo lógico, como algo de sentido común. Pero no siempre el sentido común va en relación con la voluntad de Dios. ¿Sí? Vamos a verlo ahora, mire. Un poco para entender esto, quiero ponerles como un ejemplo personal. Yo cuando era joven, era casi un monje budista. Yo me alejé de la iglesia católica siendo muy joven, después me metí en grupos como orientales. Yo era casi un monje budista, me faltaba la pura... Nunca tomé, nunca bailé, nunca fumé. Yo era un monje budista. Y claramente no tenía nada de quien me pudiera decir a este joven, anda metido en cosas. No, yo era una taza de leche. Pero despreciaba con todo mi corazón a la gente que no era como yo. Mis compañeros de edad, de liceo, hacían lo que todo joven hace. Salir, pololear, y para mí era algo como... Era algo que yo no entendía. Porque me sentía increíblemente orgulloso de mi religiosidad. Y los miraba, los despreciaba a todos en mi corazón. A todos. Después, cuando llegué a Cristo, el Señor se tomó un largo periodo en ir desarmando ese orgullo espiritual. Un largo periodo. En que usted dice, claro, no tienes nada visible, no estás haciendo nada malo. Pero el orgullo espiritual transformó a un ángel en un ángel caído. No es menos peligroso, es silencioso. Pero no es menos peligroso. Así que derramé mis buenas lágrimas pidiéndole perdón al Señor. Porque no había nada obvio. Nada obvio. Pero así había un profundo orgullo espiritual. En que yo miraba al menos mal a todo el resto. Todo el resto eran sucios, eran inmorales, eran pecadores. Yo era pecador igual, solo que no lo sabía. Según yo no. Llegué al Señor y el Señor empezó a mostrar esas áreas ocultas en el corazón. Dice, los cristianos renacidos podemos escapar de la influencia del pecado. Sí. Nada te obliga a vivir como antes de conocer a Cristo. Nada te obliga. A ver, vamos a hacer ahí un paralelo. Una persona puede asistir a una iglesia, ¿ya? Pero eso no significa mucho. Una persona para que sea realmente cristiana tiene que haber aceptado el mensaje del Evangelio, ¿ya? Tiene que haber recibido a Jesús en su corazón, tiene que haber experimentado un nuevo nacimiento. Y cuando yo me doy cuenta que tengo un nuevo nacimiento, cuando ya las cosas que antes me importaban cambian de significado. Antes me importaba, no sé, el, a ver, ¿qué puede ser? El prestigio personal. Y ahora pienso, no, es más importante lo que Dios piense de mí. Cuando noto que he nacido de nuevo, cuando empiezo a sentir que mis prioridades van cediendo y van dando paso a las prioridades de Dios. Y no es una cuestión forzada, no es mentalización, es que simplemente ocurre. Ya no me importan las cosas de la misma forma. Amén. Entonces, un cristiano, a ver, ¿los cristianos renacidos podemos escapar de la influencia del pecado? Sí. Conozco mucha gente que dice, es que yo he ido a la iglesia y nunca me ha pasado nada, nunca me ha ayudado en nada. Perfecto. Siguiente ejemplo. Me siento mal, pido la hora a un médico, voy a la clínica, tengo la hora, me siento en el, en la sala de espera, pero no entro a la consulta. Es lo mismo. Puedo estar acá, sentado y no dejar que Dios trabaje en mi corazón. Es como aquel que va a la clínica, se queda sentado en la sala de espera y a pesar de que ha hecho todo, pidió la hora, nunca fue al médico. La palabra salvación tiene dos connotaciones. Sanar y salvar. Dios no solo salva a alguien, también lo sana. ¿Sí? Porque el pecado produce heridas y las heridas producen pecado y es un círculo vicioso. Dice, ¿los cristianos renacidos podemos escapar de la influencia del pecado? Sin duda que sí podemos. De hecho, los cristianos renacidos cuando pecamos es porque queremos, no porque estamos obligados. Una persona no creyente peca porque no tiene otra opción. No sabe ni siquiera cómo no hacer algo distinto. Ojo, que no es lo mismo que sean malas personas. Yo conozco personas no creyentes, agnósticas, que dicen que Dios no existe, pero que son personas muy morales. Muy morales, muy preocupadas por el otro, muy humanas. Porque hay imágenes en el... A ver, la imagen de Dios está impresa en los seres humanos. Seas creyente o no, hay una imagen de Dios, hay una vertiente de Dios que ni siquiera el diablo puede borrar. Que ni siquiera el diablo puede borrar. Lo que pasa es que cuando tú vienes a Cristo, esa imagen de Dios, se potencia. No significa que esas personas sean creyentes. Significa que son moralmente sanas. Conocí a un montón de gente no cristiana, muy moral y muy humana. Pero no significa que sean espirituales. Porque la espiritualidad tiene que ver con tu relación con Dios, con tu comunión con el Padre. Dice, Efesios 2, 1, 7, dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, el espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Esa es la condición de las personas que no conocen a Cristo. Fíjense que hay tres cosas que interactúan. Tres, no tres. Tres. Dice, nuestra humanidad, pecadora. ¿Sí? Interactúa. Está siempre vigente, va a estar siempre contigo. Aunque uno se vaya a encerrar a un monte, te metas a donde sea, una cabaña, viva solo, la naturaleza pecadora te va a seguir, porque es parte de nuestra herencia en Adán. Ya, algo de lo que no podemos escapar. Hay otra cosa, dice que es el príncipe de la potestad del aire. El diablo y todos los ángeles caídos operan para hacerte más fácil pecar, para hacerte más fácil errar al blanco. Todo. El diablo no puede obligarte a hacer algo, pero sí te puede convencer de que es una muy buena idea. Si trató de hacerlo con Jesús en su forma humana, no va a tratar de hacerlo con nosotros, o sea, era obvio. A Jesús le dijo, si adorá, si postrado me adorares, te daré todas las naciones de la tierra. Y Jesús le dijo, no, solo al Señor Dios adoraré. Pero si se atrevió con Jesús y nosotros quienes somos para decirle no venga a atentarme, o sea, no. Entonces, están nuestras luchas individuales, el mundo espiritual. Y después, la corriente de este mundo, todo lo que la sociedad organizada en rebelión con Dios te va a ir diciendo. No, si está bien que hagas eso, no hay drama. No, si todo el mundo lo hace, si todo el mundo lo hace, ¿por qué tú no? Ah, eres un tonto si crees esto. Entonces, el diablo va a gastar toda su energía, todos estos recursos para que hierres al blanco. Y puede no ser algo grave, puede no ser algo grave, pero en la medida en que uno hierra al blanco, tu humanidad te va alejando de Dios. Dios no se aparta. Es uno el que se va sintiendo indigno, es uno el que se va alejando, es uno el que va sintiendo que Dios no te escucha. La primera mentira que te va a decir el diablo es, tú no le importas a Dios. Esa es la primera mentira que te va a decir. A Dios no le importas. ¿Sí? Entonces, son esas tres fuentes con las que tú luchas, y con las que vas a tener constantemente luchas, precisamente para que no des en el blanco. Dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente en Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo, nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y bondad con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros estábamos ahí, en ese contexto, bajo la influencia del diablo, bajo los deseos de nuestra propia humanidad, la debilidad de nuestra propia humanidad, bajo la influencia de la cultura en la cual nacimos y nos desarrollamos, y fuimos enculturizados, y Dios hace esto, con el sacrificio de Cristo te pone en otro lugar. Dice, te da vida conjuntamente con Cristo, te sienta en lugares celestiales conjuntamente con Cristo, ese es otro tema que es potentísimo, porque en sentido lógico ya no hay ninguna razón para que Dios no te escuche. Si tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, no hay nada que impida que Dios te escuche. Lo que pasa es que a veces Dios no te responde al tiro, porque la respuesta no es lo que necesitas, a veces necesitas tiempo. Dios se toma su tiempo en responder, porque si te lo da antes te puede hacer daño. A veces lo que queremos no es lo que necesitamos, y Dios siempre te va a dar lo que tú necesitas. ¿Amén? Entonces dice que somos sentados en lugares celestiales conjuntamente con Cristo. Ese es un temazo. Ese es un temazo y es un tema completamente aparte de esto, pero para que vean los cristianos, ¿podemos escapar de la influencia del pecado? Sí podemos, porque ya estamos en otro reino. ¿Amén? Ya no estamos obligados a pecar. Hay unas series que aparecen en el cable, a veces que dice estas series de crimen y todo, que dicen, el diablo me obligó a hacerlo. O sea, no, pues, no. Dice, ¿pero qué pasa? Pasa que uno siendo cristiano, uno amando al Señor, uno queriendo ser íntegro, siempre hay cositas con las cuales nos vamos topando, siempre hay cositas que nos van alejando, porque nuestra propia naturaleza humana nos hace fallar en el blanco. ¿Amén? Entonces dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Ese es el punto. ¿Me he dejado dominar por algo? Puede ser algo aparentemente inocuo, inofensivo, pero ¿me he dejado dominar por algo? Dice, todo me es lícito. ¿Me puedo tomar un vinito al almuerzo comiendo carne? Sí, sí puede. ¿Se puede tomar un traguito de un cuando? Sí, se puede. ¿Pero qué pasa si de repente me tomo un traguito y me dan ganas de tomar otro, y otro, y otro, y no puedo parar, y quedo atrapado? Ahí es cuando eso ya se constituye en un pecado. Cuando no logro escapar de algo, cuando estoy atrapado en algo. ¿Amén? Si estoy dominado por alguna situación, eso es lo que hay que intervenir, eso es lo que hay que trabajar. Dice Santiago 1, 14, 15, sino que cada uno es tentado, ojo dice, con su propia concupiscencia. Concupiscencia significa deseo exacerbado por algo, deseo irracional de algo. Es atraído y seducido, dice. Entonces, ese deseo irracional, esa concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Todos tenemos deseos irracionales distintos. Distintos. A mí no me tientan las mismas cosas que el hermano. No, porque somos personas distintas, porque venimos de historias distintas, porque venimos de situaciones personales distintas. Todos somos tentados en cosas distintas. A mí no me tentaba el, no sé, cuando era joven no me tentaba el trago, pero sí me tentaba, no perdía la oportunidad de hacerle sentir al otro que yo era espiritualmente mejor. Y tenía un disfrute, pero, ¡ay! Era adictivo. Era adictivo. Hasta que entendí que eso es vanagloria de la vida y eso es pecado. ¿Amén? En Cristo, después de una vez que conocí al Señor y todo. Vamos a ir desmenuzando Santiago 1, 14, 15. ¿Ya? Dice, etapa 1, dice, cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propio deseo. Todos tenemos deseos irracionales sobre algo. Dice, somos tentados, dice, somos atraídos y seducidos por ese deseo. Vamos a dar un ejemplo de un hábito que puede afectar tu salud a largo plazo. Fumar. ¿Ya? ¿Sí? Lo cuento porque mi papá fumó durante 40 años y se desarrolló un cáncer a la vejiga. Porque todo ese humo se filtra por la orina y ahí fue quedando todos los residuos. Se ganó un cáncer que lo terminó matando. ¿Sí? Mi papá no era cristiano, conoció al Señor en un bienvenido a la viña un mes antes de fallecer. Eso fue con el Señor. Mi mamá me decía, esto fuera del mensaje, me decía, yo nunca lo había visto así. Se había peleado con algunos vecinos, mi papá de años, décadas enojado. Y se acercó, les pidió perdón. Y mi mamá dice, yo no sé lo que le pasó a este hombre, no sé lo que le hicieron. Le dije, bueno mamá, conoció al Señor. Y al mes mi papá falleció. Y al mes mi papá falleció. Fue triste, como es perder a todo padre, pero con una tremenda paz de que le había conocido al Señor. Un mes antes, en un bienvenido. Así que honro al Señor por eso, alabo al Señor por eso. Fue duro perderlo, pero está la paz de que él se fue con el Señor. Y en ese cortito tiempo, él logró cerrar cosas. ¿Sí? Amén. Dice, por ejemplo, dice, cada uno es tentado y atrevo seducido por su propio deseo. Estoy muy estresado en el trabajo, así tengo mucha pega, tengo mucha gente que atender, planillas que hacer, cuestiones así, y me empiezo a angustiar. Y empiezo a recordar lo grato que es fumarse un cigarrito en el patio, relajarme y después volver a trabajar. Empiezo a acumular el deseo. Estamos hablando de algo sencillo, fumar un cigarrillo. Nadie se va a ir al infierno por fumar un cigarrillo. En absoluto. Pero es un hábito que te puede hacer mal. Entonces, empiezo a pensar, ¡ay, qué rico sería fumarme un cigarrito! Y empiezo a pensar en que tengo un cigarro en el bolsillo, tengo unos minutos, no estoy atendiendo a nadie, el mesón está libre, me voy al patio. Primera etapa. Ahora, ojo, ninguna, a ver, los seres humanos hacemos este proceso. Ubican ustedes los péndulos, ¿verdad? Hacen como así. En los relojes antiguos, en las películas, igual aparece gente con un péndulo hipnotizando a otra. Tontera. Cine. Los seres humanos nos movemos en este principio, entre el placer y el dolor. Entonces, cuando no somos sanos, somos un péndulo. Algo me produce dolor e inmediatamente recurro a compensarlo con algo que me produce placer. Estoy muy estresado, me siento mal, pienso en el puchito que me va a relajar. ¿Sí? Ese es un pendular. Lo que Dios quiere que seamos es que seamos una plomada, un plomo. Me siento, estoy estresado, me siento mal, tengo pena, algo pasó, pido ayuda, converso con alguien, busco al Señor y quedo ahí. No necesito compensar. Una persona feliz que sabe manejar sus emociones negativas tendría menos probabilidades de estar atrapada en un ciclo de pecado. ¿Sí? Las personas felices no pecan porque no tengo nada que compensar. ¿Amén? Entonces, cada uno es tentado y atraído según su propio deseo. Entonces, estamos en esto que esta persona empieza a pensar en el cigarrito. Paso dos. El deseo es concebido. Voy al patio. Siendo el puchito. Ahí vamos a ir viendo. Para explicarlo mejor voy a adelantar. El deseo intenso. El segundo paso es crear el ambiente interno y situacional. Ay, pero ¿qué más hace que me fume un cigarrito si empieza toda esa discusión interna? Evaluar los pros y los contras, los pros y los contras. Cuando un cristiano peca es porque evaluó los pros y los contras y considera que el pecado tiene más pro que contra, que hacer la voluntad de Dios. Me conviene más a mi lógica humana pecar que hacer la voluntad de Dios. cuando una persona están, cuando las personas están atrapadas en relaciones de pareja, relaciones de amistad negativa y se van por años y envueltos en estas mismas cosas. Es porque evaluaron. Evaluaron la situación. Tiene más pro que darme en esta situación relacional que me hace daño que terminarla. Por eso no cambia. Entonces dice, el segundo paso es crear un ambiente interno y situacional. Me autoconvenzo de que fumar el cigarrito no es tan malo. Y me voy al patio. Un lugar, porque claro, si me quedo en la oficina adentro no puedo fumar porque uno no puede fumar en lugares cerrados. Está penado por ley. Entonces, claramente tengo que buscar espacios cerrados. Se ejecuta el deseo. Prendo el cigarrito y lo voy a aspirar. Se sufren los efectos. No inmediatamente quizás, pero sí a largo plazo. Y el primer efecto es la culpa. El médico me dijo que no debía seguir fumando y por qué lo estoy haciendo y volví otra vez. Y empiezan las justificaciones. Ah, pero es que no, es que en realidad no es para tanto, si es uno no más. Y esa culpa genera estados de ánimo negativo. Y ese estado de ánimo negativo te hace volver a tener el deseo otra vez. Y es un círculo. ¿Amén? ¿Sí? Este círculo hay que romperlo. Con aquellas cosas que nos tienen atrapados. ¿Sí? la primera cosa sería evitar que el deseo aparezca. Y para evitar que el deseo aparezca tengo que entender qué emoción negativa tengo atrás. ¿Qué estoy compensando? Una adicción, un consumo de algo, que eso es otro tema distinto, una adicción es un tema distinto a este, pero siempre es cómo tapo aquello que me duele, cómo me anestesio de aquello que me duele. En cierta forma esto es algo parecido. ¿Cómo? ¿Qué me duele? ¿Qué hace que esto deseo aparezca como una compensación? ¿Sí? Entonces, el primer paso puedo cortarlo allí cuando el deseo aparezca, antes de que el deseo aparezca. Si ya estoy en el deseo y ya estoy queriendo hacer lo que quiero hacer, evitar crear el ambiente. No me voy al patio, me quedo en la oficina porque sé que si me quedo en la oficina no puedo prender el puchito. O si empiezo a ver ese como ambiente interno y empiezo a pensar pucha, qué rico sería el cigarrillo y en realidad no es tan malo, pararla ahí. No, pues para, me estoy engrupiendo solo. El tema de los seres humanos es que tenemos mucha habilidad para engrupirnos a nosotros mismos. La Biblia dice en todo lo bueno pensado. ¿Sí? ¿Amén? Gracias, escuché una mente tan linda. Un niñito me dijo amén. Y lo último sería cortarlo en ejecutar el deseo. Me fui al patio, tengo el cigarrillo, el plan de José arranco. Arrancar sirve, pero no es la solución. La solución viene más arriba porque viene el deseo. ¿Amén, hermanos? ¿Cómo romper el ciclo? Galatas 5, 19, 17. Digo, pues, andar en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que queráis, no dar oportunidad a que se inicie el ciclo. Santiago 5, 16. Por eso, confidenciense unos a los otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Contarle a alguien el control social es súper importante. Hermano, estoy luchando con esto, ore por mí. Pregúnteme cómo me he ido con esto. Eso genera una contención que es súper útil. pero contarle a alguien idóneo porque hay mucha gente que es copuchenta que no es que te quiera ayudar quiere tener la copucha y lo que te pasa. ¿Sí o no? Y el tema es que copuchar es rico entonces igual es una tentación y es un pecado entonces ¡Oh, Señor! No. Contarle a alguien idóneo y mirarse para adentro. Dice Salmos 39, 23, 24 Examíname oh Dios conoce mi corazón pruébame conoce mis pensamientos ve si en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno tratar de identificar por qué sufres esa tentación ¿qué estáis compensando con eso? La tentación es la fiebre es el síntoma no es el problema ¿amén? Conclusión Primera de Corintios 18, 13 No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir sino que también dará juntamente con la tentación salida para que podáis soportar Amén Pónganse de pie hermanos vamos a orar para terminar me ha alargado un poquito más parece qué bueno vamos a orar al Señor y pedir que nos nos revele porque en definitiva es revelación allí como está hermanos vamos a cerrar los ojos y vamos a orar un minutito Señor queremos darte gracias por este tiempo en que tú nos entregas herramientas Señor para para crecer espiritualmente en que tú nos entregas en que tú palabras tan sabias Señor en decirnos qué hacer todos aquí queremos buscarte profundizar nuestra relación contigo queremos conocerte más Señor queremos tener tiempos de calidad contigo Señor Espíritu Santo yo oro que tú reveles a cada uno de nosotros a cada uno de los que está dispuesto a dar este paso Señor que es el ar fino que es un compromiso contigo Señor que es sólo para valientes Señor yo te pido que le reveles a cada hermano Señor cuál es la razón de su lucha Señor y que en medio de esa lucha tú te puedas revelar como como Giovanni dice Giovanni estandarte yo me paro frente a esta tentación y sé de dónde viene y escucho la voz del Espíritu Santo que me dice hijo viene de acá y pongo tu estandarte en la mitad Señor y digo no más no quiero ser más esclavo de hábitos no quiero ser más esclavo de situaciones que de a poquito me van alejando de ti que van estorbando ensuciando mi relación contigo lloro Espíritu Santo que los hermanos que escuchen que están que están que están acá que vean en la tele que puedan sentir esa ese amor tuyo Señor que sobrepasa todo entendimiento tú no nos puedes amar más de lo que nos amaste en la cruz del Calvario ese es el tope no nos puedes amar más que eso y nada nos apartará de ese amor Señor yo oro que tú reveles Señora que nos reveles a todos Señor en que área es la que estamos tropezando constantemente y que nos muestres Señor te damos gracias por este tiempo precioso Señor hermano allí como está tenga un momentito de orar al Señor y decir Señor ayúdame en esto esta es el área en la que estoy resbalando constantemente Señor el Señor dice hijo yo no te acuso yo quiero que tú seas sano yo no te acuso yo quiero que tú seas sanado Señor reprendemos toda palabra de culpa porque el diablo viene a culparnos Señor y alejarnos de ti en el nombre de Jesús acabamos acallamos la voz del diablo Señor y oramos que tu Espíritu Santo traiga tu voz en nosotros y oramos y oramos y oramos y oramos Gracias.